Mientras el Consejo Municipal no determina una nueva tarifa, dos bolivianos es la tarifa que debe pagar usted ciudadano, usted señora, señor. Y ahí tenemos los teléfonos, ahí tenemos nosotros para que usted denuncie. Gracias por hacernos llegar esos videos y también tenemos audio. Y con eso vamos a sancionar. Las primeras sanciones, como dice el reglamento, les vuelvo a reiterar, ya no acaten ese paro, no den ya instructivas para que dejen de prestar servicios. Nosotros lo vamos a sancionar. ¿Qué es lo que tenemos? El paro es solamente de los micros. Hemos tenido charlas con los trufis, van a trabajar los trufis. Hemos tenido charlas con los mototaxis, van a trabajar los mototaxis y otras modalidades de transporte. Ahora, ¿qué debemos hacer? Las emergencias que existen, con todas las unidades que tengamos del Gobierno Municipal, vamos a apoyar para que vayan de distrito a distrito y puedan apoyar. Ahí les voy a mostrar en este momento un plano de cuál es el recorrido que van a tener las unidades de transporte que tiene el Gobierno Municipal. Y también quiero manifestarles que hemos pedido que nos colaboren y apoyen también las juntas vecinales, las uniones de juntas vecinales de cada distrito. Y también se va a coordinar con ellos. Gracias. 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 Gracias.